Cuba Información El primer tema que vamos a poner sobre la mesa está relacionado con que Cuba ha eliminado la transmisión de SIDA vía materno-infantil, esto es algo que ha reconocido la ONU o sea que desde luego para Cuba es una noticia importante vamos a comentar Yo quería comentar esta noticia uniéndola con otra también muy importante importante y de esas cosas que generalmente no aparecen en los medios y es que según otra, una funcionaria de la ONU en este caso la persona que lleva los diferentes que coordina los diferentes programas de la ONU en Cuba la coordinadora residente de la ONU en Cuba Bárbara Peste Monteiro afirmaba hace poco que Cuba es posiblemente uno de los países del sur del tercer mundo más avanzados en el cumplimiento de los objetivos o las metas del milenio eso que se aprobó en una gran conferencia de Naciones Unidas que se debería cumplir para el año 2015 y que generalmente en muchos países se va a quedar en agua de borrajas Cuba ha cumplido prácticamente todas las metas del milenio o las tiene muy avanzadas y una de ellas o dentro de uno de esos objetivos y metas que están adheridos a esos objetivos está el asunto de la salud y está el asunto también del VIH del tratamiento a las personas con SIDA, etc. Cuba es uno de esos países pobres o empobrecidos del tercer mundo que por ejemplo dan el tratamiento retroviral gratuito a toda la población que padece esta enfermedad se reconocía hace unos días, como tú decías que la transmisión materno-infantil ha sido erradicada al menos hasta la fecha en Cuba está controlada y bueno, pues que existen una serie de avances en este sentido y en este sector por ejemplo, que en Cuba se producen hasta 6 de los medicamentos antirretrovirales y hay que recordar que en Cuba está muy avanzado el tema de las investigaciones de la vacuna contra el SIDA es decir, que ojalá en algún momento los laboratorios y la comunidad científica cubana nos den una sorpresa en este sentido En línea con lo que está comentando esta primera noticia hay que recalcar y parece que es algo que es ocioso pero necesitamos hacerlo que Cuba es un país del tercer mundo un país subdesarrollado o en bien desarrollo como se dice actualmente pero no ha dejado de ser un país de ese mundo incluso cuando éramos una neocolonia del imperialismo norteamericano con una serie de privilegios otorgado por la potencia imperialista pero siendo un país del tercer mundo desarrollado que gracias a la revolución ha ido desarrollando un programa socialista, revolucionario con la participación de la inmensa mayoría del pueblo y producto de esa unión del pueblo y de esa participación en esta obra nueva son estos logros que tenemos el deber de exponer ya que los grandes medios de manipulación y desinformación masiva pues no se molestan en transmitir o publicar estos aspectos hay que decir que los objetivos del milenio ya Cuba los cumplió hace años o sea ¿cuáles son estos objetivos del milenio? bueno entre ellos erradicar la pobreza lograr la educación primaria promover la igualdad de género reducir la mortalidad infantil mejorar la salud materna combatir el VIH, SIDA y el paludismo garantizar la sostenibilidad ambiental y desarrollar alianzas globales para el desarrollo esos son aspectos que están contenidos dentro de esos objetivos del milenio y Cuba es el único país dentro de ese mundo que ya ha logrado esos objetivos yo creo que es algo a destacar es muy importante y también decir que todos o sea todo esto se hace con un enorme esfuerzo todo esto se hace en medio de la política criminal del imperialismo norteamericano hacia Cuba el bloqueo económico financiero y comercial no hay que perder de vista esto lo que que podemos decir aquí que destacar es una voluntad política del estado revolucionario en las personas en el ser humano es por ello es la voluntad política y poner en el centro de esa voluntad política el ser humano lo que permite alcanzar estos logros a pesar de la de la intensa y sostenida guerra del imperialismo contra Cuba bueno a mí me gustaría hacer dos pequeñas reflexiones en cuanto a este tema de las metas de desarrollo de Naciones Unidas y de de la situación de Cuba respecto la primera es que me gustaría cuestionar la terminología desarrollo subdesarrollo que es una terminología que proviene de del establishment de las organizaciones internacionales y que da la sensación de que los países del sur tienen que avanzar hacia hacia el actual modelo capitalista y de de los países llamados del primer mundo y y entonces es una terminología que no no me acaba de convencer además si observamos la el índice de desarrollo humano y el índice de desarrollo sostenible el índice de desarrollo sostenible hace referencia al respeto medioambiental el índice de desarrollo humano a la calidad de la educación a la esperanza de vida a la a la salud de las personas y al índice de educación tanto en uno como en otro cuba se sitúa entre los primeros países del mundo y si cruzamos los dos es decir países que tengan un índice de desarrollo humano aceptable y que además sean respetuosos con el medioambiente en conseguir este proceso solo hay cinco países en el mundo que estén bien situados respecto a los dos y cuba es uno de ellos está junto con los países nórdicos de Europa Suecia Finlandia Dinamarca y junto Costa Rica porque Estados Unidos a lo mejor tiene un índice de desarrollo humano muy alto pero en desarrollo sostenible es un auténtico desastre porque va dilapidando los recursos naturales del mundo entero entonces creo que si hacemos caso a estos indicadores podría darse la vuelta y podría ser Cuba un país desarrollado y Estados Unidos o Inglaterra o España es un país subdesarrollado y respecto al tema concreto del VIH y SIDA me parece una noticia fantástica que Cuba esté haciendo estos progresos respecto a esta enfermedad porque es algo estratégico en los avances de todas las metas de desarrollo del milenio y en la lucha contra la pobreza en general aparte del sufrimiento y las muertes que provoca el VIH en sí mismo y de la calidad de vida que merma a millones y millones de personas tiene una influencia dramática en el resto de las metas de desarrollo del milenio y en el resto de los índices de pobreza en países del África subsahariana donde es tan alta la epidemia el VIH ha eliminado prácticamente una generación y todo el esfuerzo que habían hecho los países en educación y mejorar la sanidad de esos países ha sido dilapidada pues toda esa generación en la que la sociedad al completo había hecho un gran esfuerzo para que pudieran estudiar acceder a la universidad mejorar los recursos sanitarios tener buenos profesionales ha desaparecido porque esas personas han fallecido por culpa del VIH por lo que no han podido retornar ese esfuerzo a la sociedad y por otra parte las generaciones venideras es decir los menores a cargo de esos padres que han muerto y madres quedan huérfanos por lo que hace muy difícil que puedan ir al colegio a estudiar etcétera entrando en una trampa de pobreza y haciendo que esas personas millones y millones de personas entren en una trampa de pobreza que se transmita además de generación en generación puesto que si no tienen la oportunidad de ir a la escuela de recibir una educación de tener una buena salud puesto que desde pequeños se tienen que poner a trabajar porque no hay nadie que los mantenga eso provocará que probablemente su hijo o su hija tampoco puedan acceder entonces una trampa de pobreza que tiende a perpetuarse resulta fundamental la lucha contra el VIH tanto por el sufrimiento que provoca en sí mismo repito como para poder luchar contra todos los demás aspectos de la pobreza multidimensional